No me hubieras mentido Porque lo hiciste mujer Cuando más te quería Sufrió mi alma desde Mucho tiempo anduviste Engañando a mi amor En ti ciego creía Sin pensar en traición Seguiré por la vida Sufriendo y sin consuelo Quisiera que sintiera Lo que yo estoy sintiendo Mi tristeza es muy grande Mi sufrir es igual He pensado olvidarte Y no lo puedo lograr Seguiré por la vida Sufriendo y sin consuelo Quisiera que sintiera Lo que yo estoy sintiendo Mi tristeza es muy grande Mi sufrir es igual He pensado olvidarte Y no lo puedo lograr Y no lo puedo lograr